Las voces detrás de Avatar, la leyenda de Aang Aang fue hablado por Kenneth Laville ¿Cómo es que voy a salvar al mundo? ¿Cómo evito que la Nación del Fuego lastime a las personas? Katara Su voz estuvo en manos de María José Moreno Tranquilo, lo haremos juntos No voy a dejarte solo Soca, fue hablado por Emilio Treviño Bien, iremos a la isla Kiyoshi con Ang Príncipe Zuko, estuvo en manos de Diego Becerril No lo sabremos hasta encontrarlo ¡Y voy a encontrarlo! Aún soy el heredero del trono y es por algo General Airo, fue hablado por Humberto Vélez Porque estamos en la zona más tranquila del mundo Que tenemos una gran ventaja Princesa Azula, fue interpretada por Regina Tizcarreño Estoy harta de quedarme a jugar Señor del Fuego Osay, fue doblado por René García Última oportunidad, pelea o pierde Almirante Sao, fue doblado por Ricardo Mendoza Usted más que nadie sabe que la victoria no depende de los números Monge Yatso, fue doblado por Armando Rendiz Tal vez estés más avanzado que los demás Pero tienes mucho que aprender aún Suki, fue interpretada por Jessica Ángeles Por eso no solo soy una guerrera Soy una guerrera Kiyoshi Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video, dale like Suscríbete y compártelo con tus amigos También puedes dejarme una sugerencia para mis próximos videos Nos vemos en el siguiente Un abrazo y hasta la próxima, los quiero mucho Adiós